Hola y bienvenidos una vez más a mandalascreativos.com Yo soy Silvia y en esta ocasión os voy a enseñar cómo realizar No, no os voy a enseñar cómo realizar, os voy a enseñar cómo realizo yo un mandala personalizado paso a paso Me habéis preguntado a través del Facebook y de redes sociales, del mail cuáles son los pasos o en qué me baso para realizar un mandala para una persona específica Bueno, para aquellos que no lo sepáis, los mandalas personalizados son aquellos que se realizan específicamente para una persona o para un lugar Puede ser el centro de yoga, puede ser tu oficina o el saldón de tu casa En esta ocasión era para una chica que nació en abril Y este es el resultado Este es un mandala muy pequeñito Los hago mucho más grandes en otras técnicas Y podéis encontrar más información en mi página web mandalascreativos.com Os dejo con un tutorial y espero que os guste Un beso ¡Suscríbete al canal! 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 página web, que me dejéis vuestros comentarios y vuestras preguntas y nos vemos la semana que viene con más tutoriales sobre mandalas y mandalas creativos. Un beso.